Muy bien, y a propósito de la situación del expresidente Alberto Fujimori, estamos en comunicación con el señor Julio Magán, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario. Señor Magán, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cuál es la situación del expresidente Alberto Fujimori? Tengo entendido que él ya regresó a las instalaciones de la DIROES. Mira, el día de hoy le han dado de alta, a las 2 de la tarde se le ha trasladado de la clínica hacia el establecimiento penitenciario de Barbadío. Y el diagnóstico de él es un accidente isquénico transitorio, tiene un estrés agudo y una hipertensión arterial controlada. Ahora, estos, digamos, males de salud que tiene, es un tema que nosotros lo venimos manejando con los médicos y con el equipo de salud que está destacado en el penal. Y esta salida que nosotros decidimos que vaya a la clínica es porque veíamos que el ingeniero Fujimori tenía alguna sintomatología y por recomendación de nuestros médicos y el equipo de salud es que se decidió que vaya a la clínica. Ahora, después de haberles practicado todos los análisis y el neurólogo ha evaluado y ha recomendado que ya puede volver al establecimiento penitenciario. Precisamente esa era la pregunta, doctor Magán, cuando al señor Alberto Fujimori se le da de alta de la clínica y, por supuesto, tiene que regresar al penal, ¿va acompañada esa alta de algunas recomendaciones? ¿Su condición se puede mantener estable en el penal? ¿O es que, como parece usted mismo señalarlo, cuando dice que está o es víctima de estrés agudo, estar dentro de prisión, más bien provoca en él esta situación de un agravamiento de su estado de salud que lo lleva a la clínica? Bueno, él está recluido en el establecimiento penitenciario con una condena como ustedes y es de público conocimiento. Nosotros lo único que tratamos es de mejorar las condiciones de habitabilidad. El ingeniero Fujimori se encuentra en un régimen ordinario, pero tiene todas las atenciones de salud, las enfermeras y el médico que está a disposición del establecimiento penitenciario. Bueno, yo trato de dar lo mejor para él, como para todos los demás internos, pero como comprenderás, está en un penal y en un penal tiene que haber orden, tiene que haber seguridad, tiene que haber disciplina, sin que esto afecte los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Y en el caso de él, reitero, tiene todas las atenciones del caso, y en el caso de salud, tiene el médico y las enfermeras que están a disposición de él. Muy bien. Señor Maga, muchas gracias. Entonces él se encuentra de regreso al penal, ¿no? Sí, sí, en este momento se encuentra, y además quiero precisar que el tema del teléfono es un tema que nosotros esperamos que resuelva el Poder Judicial, las cámaras que se han preso, no afectan la privacidad de él, y respecto al régimen de visitas, tiene un régimen de visitas mixo. Cuando usted nos decía que estaba bajo un régimen ordinario, ¿ese régimen ordinario contempla la posibilidad de tener acceso precisamente a una línea telefónica común, un teléfono público? Exacto, exacto. Lo que pasa es que, lo que pasa, Ricardo, es que el teléfono está establecido en generalmente el código para qué se debe utilizar, ¿no? Y entonces, cuando se sale del marco legal, es que el IBE reacciona y toma las decisiones que nosotros tomamos oportunamente, ¿no? Claro, se entiende. Con un previo proceso. Claro. Oye, señor Maga, muchas gracias por la comunicación. Gracias por las decisiones. Buenas tardes, señor Julio Maga, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario. De regreso, entonces, pues, ya al penal de la DIROES, el expresidente Alberto Fujimori.